Ella se llama Ámbar. Su nombre va mucho con ella y Ámbar significa piedra preciosa. Es una personita pequeñita que necesita de mucho cuidado, de pulirla en todo, en aprendizaje, en su salud, cuando ella va superando obstáculos, se va haciendo ella hermosa, preciosa, como dice su significado. Soy la ciudad de Cazapá, soy la mamá de Ámbar, Andrea Valentina. Ella actualmente tiene dos años, tres meses. Nació prematura, estuvo un tiempo en oxígeno, estuvo como cuatro horas por ahí, después le trajeron conmigo. Después de los once días, yo preparándole su leche, ella comienza a toser, le miro y estaba vomitando ella. En eso le alzo, le limpio y mi hija ya está toda morada. Yo tenía once días de cesárea. No sé cómo le agarré a mi hija, corrí al hospital, le aspiraron a Ámbar, le dejaron en observación y mi mundo se me cayó. No fue fácil porque yo me tuve que ver sola. No esperaba pasar por eso. Yo era una de esas personas en que, en que no creía en la teletónica. No creía mucho, hasta que me tocó pasar. Nosotros asistimos a Coronel Oviedo hace casi dos años. Desde que ella nació, desde que tiene once días, nosotros andamos viajando muchísimo. Tres metas nos propusimos. Que ella se siente, que endurezca su cuello y que gatee. Es algo muy lindo que nos pasó a Ámbar y a mí, porque cambió la vida de Ámbar. Yo, por ejemplo, quería que mi hija mejore lo antes posible. Entonces, siempre fui partidaria de preguntar. Siempre pregunté de qué yo puedo hacer en casa para poder yo ayudarle a Ámbar, para que Ámbar mejore más pronto. Y eso ayuda muchísimo. Porque llevarle solamente a teletónica una vez por semana, que nosotras nos vamos, no va a funcionar. Se van a hacer milagros, es imposible. Es muy importante seguir con todo, en el ejercicio, en la estimulación, en todo. Seguir en casa, haciendo eso. Y hacer todos los días. Muy bien. No había muchas probabilidades de que ella camine. Y logramos. Hoy día ella camina. Comenzó a crecer ya gigantes. Teletón para mí es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Tenía que estar a pesar del dolor, de la tristeza, de todo. Yo tenía que estar sí o sí. No podía dejarle porque ella dependía de mí. Yo soy su mamá. Ser mamá es lo más maravilloso del mundo. Es lo más lindo que le pueda pasar a una mujer. De cuidarle, de verte crecer. De querer lo mejor para ella. De que sea una mejor versión de uno mismo. Mi vida es un poder. Mi piedra preciosa. Mi vida. Temperéis al sol. Mi vida la mejor utilizar en la vida. Seguir en casa. �unas. regel that bajar.